hola hola a todos chicos espero que me escuchen bien para que podamos comenzar en un momento más con nuestra clase de un curso de milagros me escuchan bien gracias muchas gracias por confirmar muchísimas gracias y se oye súper perfecto pues entonces en un momento más vamos a comenzar hoy con la clase que tenemos de miércoles milagrosos una clase que damos semanalmente para poder comprender profundizar y practicar el sistema de pensamiento mental llamado un curso de milagros así que siéntanse cómodos chicos vamos a estar en esta hora compartiendo mucho acerca de un tema muy interesante dentro de un curso de milagros que tiene que ver con el mundo el mundo como una percepción o como una realidad el mundo como una ilusión de mundo no como la realidad del mundo así que en un momento más comenzamos hola hola a todos para que podamos hablar sobre todo con las lecciones 132 de antemano gracias por tu tiempo energía y conocimientos al contrario muchísimas gracias a ustedes por conectarse saben que todos los comentarios todas las preguntas son bienvenidas hay momentos en los que estoy leyendo entonces no alcanzo a revisar las preguntas estoy leyendo por supuesto el libro aquí lo tengo para hacer referencia a algunas partes que vamos a estar revisando pero tan pronto tenga oportunidad pues voy a estar revisando cada una de las preguntas que ustedes escriban en el chat no importan los comentarios todos los comentarios son tomados siempre como una expresión de amor y no hay casualidades todas las preguntas nos competen cualquier pregunta que hagamos o que recibamos de los demás es una pregunta que nos estamos dando la oportunidad de establecer nosotros a nosotros mismos así que todas las preguntas son siempre bienvenidas el tema de hoy es el mundo el mundo el mundo como una ilusión el mundo es una ilusión pero hay pero hay super supiese groseras y las bloquean pues no hay necesidad yo no voy a bloquear ningún tipo de de pregunta ningún comentario todos son bienvenidos al final lo que estamos haciendo es llevar a la práctica la paz mental y la paz mental siempre indica que no hay nada que te pueda afectar en esa situación desde puerto rico muchas gracias querida alma que está por ahí conectada y a todos los chicos y chicas que se conectan también de diferentes partes del mundo sé que hay gente de colombia saludos a toda la gente que está en colombia de méxico de eeuu de argentina de todos lados muchísimas gracias así que pues ya si dicen que ya vayamos al grano pues ya podemos comenzar entonces ya que estamos listos para comenzar saludos a guadalajana también en cenada baja california perfecto muchos ofenden los que no quieren escuchar palabra viva puede ser es lo de menos la verdad es que algo que he aprendido con un curso de milagros es que ya nada me ofende al reconocer la paz de dios las ofensas ya dejan de tener significado las ofensas son como juegos del ego solamente como carnadas para tratar de encauzar a otros egos a que traten de 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 reforzar ese tipo de ofensas pero no tienen ningún significado se pierden se pierden en la noche de los tiempos todos los eh comentarios que tengan algún tipo de ofensa no significa nada pero si los veo siempre como unas expresiones de amor y eso es lo más importante así que practiquemos todos juntos porque estamos aquí eh y estamos con toda esta intención también de liberar tantas ideas que tenemos acerca del mundo hoy vamos a ver la lección número 131 132 de un curso de milagros y también voy a leer un poquito acerca de la clarificación de termos de temas te quiero mos yo también los amo chicos muchas gracias por conectarse y por estar aquí en este estudio recuerden que es un estudio basado en el sistema de pensamiento mental llamado un curso de milagros un sistema que nos lleva de manera paso a paso a la paz interior a través de las diferentes premisas que tiene un curso de milagros la premisa es que nada real puede ser amenazado nada irreal existe y en eso radica la paz de dios vamos entonces a estudiar estas dos lecciones que en realidad están muy relacionadas porque estamos tocando nuevamente el tema del mundo que es el mundo te quiero mos si hay otros egos la verdad es que no no hay ni un solo ego el ego no existe no hay ni un solo ego estamos hablando acerca del mundo pero desde una visión más interpretativa que real para un curso de milagros el ego el ego y el mundo están totalmente relacionados porque el ego es el fabricante del mundo el mundo es una ilusión de mundo no es el verdadero mundo nuestra mente está enfocada muchas veces a los aspectos del mundo porque todos son medidos a través de los ojos del cuerpo el ojo del cuerpo es el que define cómo es el mundo en un curso de milagros la paz interior se logra una vez que entendemos que el mundo no es otra cosa más que un producto mental la mente ha fabricado a un mundo o está imaginando un mundo más que tomarlo como certero lo toma como una interpretación de certeza me voy a explicar el mundo es altamente cuestionable en estos momentos porque hemos pensado que el mundo es una creación divina de hecho en algunos documentos bíblicos encontramos que Dios creó al mundo en un curso de milagros la visión es distinta Dios no creó al mundo y esta es una diferencia primordial para las personas que de pronto preguntan acerca de las similitudes que tiene un curso de milagros y la religión católica en este punto podemos ver que son divergentes el mundo tal como la ve lo ve un curso de milagros es una fabricación mental del ego pero no de Dios sin embargo tú si eres real tú si eres creación de Dios pero el mundo no es creación divina en un curso de milagros el mundo es un pensamiento que tiene un contenido principalmente de miedo y de separación hemos fabricado el mundo de esta manera como para justificar y validar la separación con Dios la verdad es que no estamos separados cuando nosotros vemos este mundo con los ojos físicos siempre pensamos que la separación es real que tú y yo estamos separados en otro país en otro momento en otro espacio pero en un curso de milagros aprendemos a pensar diferente acerca de este punto primordial de la separación no estamos separados tú y yo estamos unidos tenemos una unión que es mucho más espiritual quiero comentar que el curso de milagros no valida a la biblia ni la biblia está validando a un curso de milagros y esto es bien importante por la pregunta que hacen de génesis 1 un curso de milagros no está de acuerdo en génesis 1 por supuesto porque es otro sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento enfocado a la paz interior y esta paz interior se logra solamente cuando recordamos que tenemos este regalo de la paz internamente el mundo no es el que nos provee de la paz el mundo simplemente se convierte en un pensamiento que va a reflejar el contenido que somos el contenido que somos es amor pero muchas veces pensamos que somos otro contenido pensar que somos un contenido de miedo nos hace ver un mundo de miedo las primeras lecciones de un curso de milagros nos llevan a que mis pensamientos sin significado me están haciendo ver un mundo sin significado lo único que tiene significado es el amor de dios lo que no es amor no significa absolutamente nada el miedo no tiene significado la tristeza la depresión la separación nada de eso tendría significado nosotros le hemos adjudicado un significado porque pensamos que es valioso pensamos que es valioso sufrir pensamos que es valioso la la muerte la terminación de la vida sin embargo en un curso de milagros esos pensamientos son pensamientos falsos y reales e insignificantes el único pensamiento está en dios como realidad la relación que tú tienes con dios es el único pensamiento real que podría ayudarte a transportarte a la paz interior el objetivo de un curso de milagros es paz interior es un sistema de pensamiento nos lleva a volver a cuestionar todo lo que hemos dado por hecho por ejemplo hemos dado por hecho que el mundo está ahí pero tal vez el mundo no está ahí quizá tú lo estás poniendo allí y esto es algo que vale la pena reconsiderar el mundo está ahí y tú llegaste a él o será que tú pusiste el mundo cuando viniste aquí piensa muy bien en esto porque es un aspecto filosófico no esto que digo no es nuevo esto lo hemos visto como humanidad desde Sócrates Platón Aristóteles y nos enfocamos muchísimo cuando lo empezamos a estudiar un poco más en la filosofía de Descartes pienso luego existo el curso de milagros va por ese camino pienso y luego existo Descartes llegó a una maravillosa deducción que fue puedo cuestionar todo lo que es el mundo porque tal vez está erróneo lo que yo estoy percibiendo tal vez parece que lo que estoy percibiendo no es verdadero o tal vez podría ser falso o tal vez estoy equivocado como puedo asegurar que lo que estoy percibiendo es verdad tal vez me lo estoy imaginando dado que cuando yo estoy soñando cuando me voy a dormir por la noche comienzo a tener sueños y en los sueños parece que todo es real solo hasta que abro los ojos por la mañana descubro que fue un sueño una pesadilla o un sueño muy feliz pero fue un sueño con esa idea Descartes cuestionó si verdaderamente lo que él observaba era realidad aparte o una interpretación incluso una fabricación un tipo de alucinación mental llegó a cuestionar todo Descartes cuestionó los árboles la naturaleza el universo el agua bueno todo lo que estaba viendo la luna las estrellas todo lo cuestionó si verdaderamente eran reales hasta que llegó a una conclusión maravillosa que es también el punto de partida de un curso de milagros es puedo cuestionar todo si es real pero de lo que no puedo cuestionar es acerca de mí yo soy real puedo cuestionar todo pero no puedo cuestionar mi conciencia de realidad yo soy el que está pensando esto puedo cuestionar lo que piense es decir podría tomar la decisión de elegir que lo que estoy pensando no existe pero no puedo decidir que lo que yo soy como pensamiento no exista a mucha gente el curso de milagros le parece profundo y difícil porque es un curso de pensar de pensamiento que te lleva a un sentir profundo de paz interior y a la gente cuando le dices que piense no todos están de acuerdo mucha gente dice déjame con mis ideas con lo que yo aprendí cuando era pequeño déjame con esas ideas de que el mundo está allí y que yo llegué a este mundo pero la verdad es que volver a pensar esto nos va a llevar a una iluminación espiritual y los grandes maestros espirituales han llegado a una conclusión muy similar de que el mundo no es lo que parece el mundo es más una ilusión de mundo que la realidad cierta vez un estudiante me dijo mos cómo puede ser irreal ver este mar tan precioso que tenemos aquí en Cancún un lugar maravilloso enigmático pero pero cómo me puedes decir que esto no es real que esto no existe y cómo puedes tú asegurar que si existe tus sentidos físicos son la prueba de que lo que tocas existe la verdad es que no es una buena prueba tú cuando estás dormido y estás soñando sueñas que tocas cosas y piensas que son reales por eso es que hay que cuestionar verdaderamente esto que tocas esto existe o sólo existe porque tú crees que existe lo que no podemos cuestionar es al cuestionador el cuestionador es el que es el que está realizando esta pregunta y por lo tanto existe alguien me dijo mosten mucho miedo porque entonces yo no existo por supuesto tú sí existes porque tú eres el que estás percibiendo preguntando cuestionando tú eres el perceptor tú sí existes y al existir tú puedes cuestionar cuestionar es indagar incluso auto indagar observar etcétera reflexionar por estas elecciones 130 y 131 y 132 nos van a llevar a cuestionar sobre el mundo la la lección 132 de un curso de milagros dicen enfáticamente este curso pretende enseñar que el mundo no existe así lo dice la lección número 132 que es la lección que hoy estaríamos estudiando dice el mundo en sí no es nada tu mente tiene que darle significado y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos de modo que puedas verlos y creer que son reales tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confirien significado pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste muy bien en un momento más vamos a leer más adelante dice la lección el mundo no existe porque es un pensamiento separado de dios concebido para separar al padre del hijo y aislar una parte de dios mismo destruyendo de esta manera su plenitud podría acaso ser real un mundo que emana de esta idea donde se le podría encontrar niega las ilusiones pero acepta la verdad niega que seas una sombra superpuesta brevemente sobre un mundo moribundo libera tu mente y contemplarás un mundo liberado muy importante muy muy importante porque siempre hemos la tradicionalmente pensamos que el mundo fue creado por dios el mundo y el mundo implica también el universo y todo aquello que físicamente podemos ver o incluso podemos medir a través de las diferentes maneras en las que hemos creado aparatos te refieres al pensamiento que piensamos el cuestionador mos es lo mismo exactamente pero no mos como identidad separada sino la mente que está pensando la mente podremos ser la mente maestra como algunos llaman pero la mente total que piensa quien es quien piensa y como piensa también por eso es que el mundo podríamos llevarlo hasta una profundidad como un pensamiento muchas veces todos hemos vivido la situación de que sucede algo que incluso puede ser difícil en nuestra experiencia y pensamos que estamos soñando decimos esto parece un sueño parece como si no fuera verdadero además hoy al mirar el mundo vemos un mundo que puede tener hasta cierto punto la bipolaridad a veces es un mundo bueno a veces es un mundo malo hay gente buena gente mala hay este aspecto de frío de calor y entonces parecería que dios ha creado un mundo dual de dos partes al menos o de múltiples partes como lo dice también la tradición hindú en la tradición hindú podemos encontrar el concepto de la multiplicidad hay múltiples cosas múltiples grados en un curso de milagros unificamos la visión del mundo no pensando que hay miles de grados el primer principio que estudiamos en un curso de milagros es no hay grados de dificultad no hay grados de dificultad no hay un milagro más grande que otro todos los milagros se aplican por igual a todas las situaciones y también hemos estudiado algunas otras lecciones que nos dicen que no hay diferentes problemas todos los problemas son el mismo problema y el mismo problema se le aplica la misma solución por lo tanto el mundo no tiene diferentes aspectos también lo podríamos ver así de una versión unificada todo lo que vemos en el mundo la verdad es que es lo mismo es un solo aspecto y por lo tanto lo podemos aplicar el milagro al mundo la aplicación del milagro en el mundo simplemente nos lleva a entender que el mundo no es real el mundo que estamos observando es un pensamiento que nosotros pensamos como realidad pero no quiere decir que sea real yo puedo pensar que algo es real tal como cuando voy a soñar cuando estoy soñando cuando tengo un sueño por la noche lo que yo pienso dentro del sueño es totalmente real hasta que despierto quien no me dice a mí que yo estoy soñando ahora como podría darme cuenta que no estoy soñando ese es el cuestionamiento y es lo que los filósofos hacemos nos ponemos a cuestionar si verdaderamente las cosas son tal como nos han dicho o si podemos cuestionarlas solo que un curso de milagros da un paso más allá del filósofo un curso de milagros prácticamente te va a llevar a la experiencia espiritual donde sabes que estás con Dios y que Dios se convierte en ti en una experiencia viva no en una experiencia cuestionada de toda la realidad la única es la de Dios todo lo demás que llamamos realidad es una ilusión de realidad y las ilusiones no son realidad la ilusión aparenta ser realidad pero la realidad es otra cosa la realidad es estable la realidad es eterna que son algunos de los aspectos que un curso de milagros nos recuerda para no confundirnos incluso la prueba de la realidad es esta aquello que tú ves dura para siempre o cambia si dura para siempre es real si cambia es una ilusión ya sean tus emociones ya sea tu relación según quien según un curso de milagros que es precisamente el tema que estamos estudiando y también aparece algo interesante que llegamos a un punto de vivencia espiritual decía Ramana Maharishi también que es un gran precursor de el Advaita Vedanta que muchas veces damos por hecho tantas cosas pero hasta que no profundizamos en nuestros seres cuando el ser mismo o el sí mismo nuestro ser espiritual toca la verdad y la conoce Jesús por otro lado decía la verdad nos hará libres porque estamos observando un mundo de ilusiones y las ilusiones nos pueden causar daño siempre y cuando pensemos que las ilusiones son verdad y ya lo hemos tocado muchas veces la ilusión de la muerte la muerte no existe pero pensamos que sí la ilusión de del tiempo el tiempo tampoco existe pero pensamos que sí la ilusión de la enfermedad la enfermedad no existe pero seguimos pensando que sí y todo eso es en base al análisis que hacemos del mundo al análisis que tenemos acerca de que el mundo es el que nos está ofreciendo todo eso el mundo nos da el tiempo el mundo nos da la enfermedad el mundo nos quita la vida etcétera en un curso de milagros volvemos a cuestionar esto pero con un objetivo el objetivo no es volvernos unos filósofos nihilistas aquellos que simplemente no creen en nada el objetivo de un curso de milagros tampoco es el ateísmo el objetivo del curso de milagros es un manual práctico en el que llegas a una experiencia espiritual de conexión profunda donde no te hace falta nada y te sientes absolutamente dichoso llegas a un estado de dicha que de verdad lo que ocurre en el mundo no te afecta ni positiva ni negativamente porque tienes a dios contigo llegas a una experiencia completa espiritual y desde esa visión es más sencillo más simple y más amoroso trabajar en el mundo si con el micro pareces importante por aquí me dicen muchísimas gracias y todos somos importantes en el amor voy a leer la parte de la clarificación de términos que aparece dentro de el manual para el maestro acerca del mundo también tiene mucho que ver con las lecciones que estamos estudiando la percepción verdadera o el conocimiento el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo dios no lo creó pues lo que él crea tiene que ser tan eterno como él en el mundo que ves no obstante no hay nada que haya de perdurar para siempre algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin los ojos del cuerpo no son por lo tanto el medio a través del cual se puede ver el mundo real pues las ilusiones que contemplan sólo pueden conducir a más ilusiones de la realidad y eso es lo que hacen pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no sólo ha de durar sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad todo lo que dios creó por otra parte está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse la única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera esta no perdurará pero mientras dure su propósito será sanar la percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos la percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado pues el pecado no existe y esto es lo que la percepción verdadera ve el mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de cristo pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante por fin se ve el mundo tal como es y ahora no puede sino desaparecer pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado donde antes se percibía la destrucción ahora aparece la faz de cristo y en ese instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde provino esta es parte de lo que aparece en el manual para el maestro en la última sección de un curso de milagros acerca de la percepción verdadera el conocimiento que tiene mucho que ver con el mundo el mundo como lo usamos en un curso de milagros es como una oportunidad para perdonar el mundo se ve como un reflejo del amor incondicional que eres el mundo se ve entonces como la manifestación de tus deseos y tus anhelos verdaderos si tú ves un mundo de dolor es porque en el fondo estás buscando ver ese mundo de dolor pero también puedes ver un mundo lleno de amor me puedes mostrar el libro por supuesto aquí está es el libro de un curso de milagros que se puede adquirir en cualquier parte y es el objetivo de estas clases la manera de pensar de un curso de milagros nos lleva a comprender algo que acaban de poner el amor el amor de Dios el amor desde la unicidad no desde la multiplicidad el amor de Dios en la relación única que mantenemos con él y que es maravillosa eterna y que jamás se puede romper el mundo que observamos con los ojos del ego es un mundo de terror de conflicto de separación de muerte de enfermedad es un mundo que parece mantener una competencia activa y es un mundo también amenazante todo esto para un curso de milagros es una sola cosa un mundo sin significado aún así en curso de milagros tampoco sataniza al mundo tampoco dice que el mundo como lo percibimos sea malo simplemente dice que es irreal es diferente el mundo que observamos no es malo ni bueno solamente es falso eso nos lleva entonces a suponer que si es falso pues que hacemos con el mundo la propuesta de un curso de milagros es perdónalo perdona al mundo y esa es la lección de hoy libera al mundo a través de la liberación de tu mente el mundo tiene una relación directa con tu mente el mundo está relacionado completamente con tu mente y liberar al mundo significa dejarle de dar los atributos que en el pasado le has dado al mundo para que los atributos del futuro ya no estén ahí relacionados el mundo se convierte como una imagen repetitiva una y otra vez y es muy interesante a qué mundo te refieres me refiero a los dos al mundo interno y externo al mundo que ves con tus ojos físicos pero también ese mundo interno psicológico de terror y conflicto hoy lo que estamos aprendiendo en un curso de milagros es que ambos mundos son el mismo son un mundo interno que con el milagro se ven como un mundo lleno de amor si tú has logrado en este momento ver todo lo que sucede en tu mundo como un mundo de amor quiere decir que entonces tu conexión con Dios la recuerdas constantemente pero si tú todavía te alejas de algunos aspectos del mundo porque piensas que te quitan la paz entonces es ahí donde entra un curso de milagros porque no importa en qué lugar del mundo estés tú siempre llevas la paz contigo ¿qué preguntan? ya dime, no seas mala onda claro que sí, pero ¿cuál fue la pregunta? y las preguntas que hacemos son las que pensamos que tienen más valor el mundo se convierte en una forma de respuestas yo pregunto y el mundo me responde yo pregunto porque hay tanta maldad y de pronto parece que el mundo me responde con maldad pero también puedo preguntar ¿cómo dar amor? y el mundo me responde aquí estoy listo para que me des amor ¿cómo conectas tu micrófono al celular? compra este micrófono y se lo puedes conectar al celular por nada entonces vamos a repasar ahora la lección 132 porque estas lecciones son fuertes, son profundas al principio no nos gusta la idea de que el mundo no haya sido creado por Dios porque tenemos obviamente nuestro condicionamiento mental que nos lleva a decir el mundo lo creó Dios incluso por ahí pusieron por amor sí, porque esa es la tradición pero a mí me gusta más pensar de esta forma Dios me creó a mí con amor para que yo le ponga amor al mundo a mí me gusta y es la forma en la que hoy trabajo todos los días ya no me cuestiono o ya no me inquieta saber que Dios no haya creado al mundo pero sí me pone activamente en modo de amor saber que Dios me creó a mí con amor y que yo puedo entonces ofrecer ese amor al mundo ofrecértelo a ti ofrecérselo a los aliens también como dicen por aquí el día que veamos aliens también le ofrecemos ese amor de Dios entonces te lleva a una situación interesante porque lo que tú has buscado en el mundo tal vez no existe tú estás buscando el amor en el mundo a través de la pareja a través de conseguir metas esas metas que te han dicho una vez que consigas la meta vas a tener amor y ya que la conseguiste bueno ahora tienes que conseguir otra para que tengas amor el día que dejé de buscar en el mundo encontré el amor de Dios y me di cuenta que el amor de Dios no está en el mundo el amor de Dios está en mí y entonces yo lo pongo en el mundo lo pongo en el mundo ahí lo pongo en el mundo la lección 132 dice libero al mundo de todo lo que jamás pensé lo voy a liberar y hay un desaprendizaje lo que estamos haciendo es desaprender y este proceso no siempre es tan tan emocionante para muchas personas ¿cómo voy a desaprender que Dios no creó al mundo? cuando eso es difícil cuando yo aprendí que Dios ha creado al mundo y lo que propone el curso de milagros es desaprender esa idea ¿qué pasa si desaprendes la idea? ¿qué ocurre? ¿te inquieta? ¿te molesta? entonces esa idea quizá no es verdadera quizá las ideas que vienen de Dios no causan conflicto o no deberían de ser así pensar en Dios no me causa conflicto al contrario me da certeza y me da amor y esta forma de pensar es lo que te lleva a ti también a la certeza la paz interior es certeza es estar estable que pase lo que pase en tu mundo no hay nada que te inquiete nada te puede quitar esa paz se acabó entonces todo ese sufrimiento donde pensamos que la gente llegaba nos quitaba la paz que la gente nos abusaba que la gente nos hacía daño eso se acaba tan pronto entrenas a tu mente tu mente es una gran herramienta pero tienes que saber qué vas a pensar antes de experimentar por eso es que no cualquiera puede estar dispuesto a pensar hay gente que prefiere repasar los pensamientos que ha pensado en el pasado repetirlos expresarlos y cuando eso sucede hay miedo y hay agresión me da miedo entonces agredo a los demás me da miedo y entonces insulto porque creo que es la forma en la que me puedo defender ante nuevas ideas que me están calando profundo y esta es una gran idea el mundo que ves no existe es una ilusión y esta ilusión da miedo al ego el sistema de pensamiento llamado ego ha puesto toda su fe en el mundo pero la parte de ti que es espíritu o el espíritu santo en ti sabe que tu hogar no está en el mundo tu hogar está en Dios por lo tanto al espíritu santo no le da miedo la idea de que el mundo no es real al espíritu santo le es indiferente si el mundo es real o no no pasa nada para el espíritu santo eso no le afecta pero el ego si le afecta y el ego empieza a atacar saca las uñas y dice no estás loco eso no puede suceder el mundo si existe mira y es capaz de matarse y asesinarse el ego para tratar de validar de que el mundo es real con su muerte y con sus enfermedades ahora hablar del mundo te refieres escuelas trabajo gobierno religiones si además de gravedad partículas átomos estrellas pasteles cerveza tacos personas todo eso mundo con todo lo que conceptualizamos como es más como universo a todo eso como que el mundo no es real es una ilusión es una ilusión de mundo como hemos dicho aún así el curso de milagros no ocupa la idea del mundo pero desde otra visión primeramente no te tomes tan en serio todo lo que pasa en este mundo porque puedes pensar que el mundo es tu hogar y ese es el la gran tentación del ego como es tu hogar tienes que entonces exprimirlo al máximo y pasa por alto que el hogar de todos nosotros el hogar fijo definido no es aquí es el cielo con Dios pero el cielo con Dios tampoco está lejos el cielo con Dios está dentro de ti pasamos mucho tiempo humanamente tratando de tener un patrimonio para todos para mis hijos para mis padres me endeudo tanto para tener una casa me endeudo tanto para tener un automóvil trabajo demasiado para tener dinero con la siguiente excusa es que es para mis hijos es que es para mi madre es que es para mis hermanos para qué no será miedo no será la idea de que el patrimonio debería de ser solamente físico y ese es el cuestionamiento de un curso de milagros porque esperar tanto tiempo a vivir el cielo si el cielo está en ti cuando vas a sentir la paz de Dios si estás todo el tiempo trabajando y estás cansado con todo lo que el ego te ha dicho que hagas cuando la vas a sentir vives la paz de Dios todos los días o la estás postergando cuando te mueras que por cierto tampoco se logra si la paz de Dios la paz de Dios se logra en vida y con los hermanos ahora en este momento yo siento una paz infinita una paz infinita porque la paz de Dios está aquí en este momento no cuando termine la charla y me vaya a dormir o no antes cuando estaba haciendo meditación ¿cómo se logra esta paz? pues desaprendiendo las ideas que hemos aprendido sobre lo que es la paz que ese es el camino de un curso de milagros eso es lo que estamos haciendo cada una de estas ideas nos va a llevar a un pensamiento la práctica de un sistema de pensamiento distinto al que tenemos de un sistema de pensar de sufrir nos va a llevar a una experiencia diferente si tú quieres vivir cosas diferentes en tu vida pues ya sabes la fórmula piensa diferente pero ¿estás dispuesto a pensar diferente o no? ¿de verdad estamos aquí en este mundo solo para trabajar como burros? ¿de verdad estamos en este mundo solo para cansarnos? ¿solo para reproducirnos como conejos para comer para emborracharnos? ¿solo para eso? y cuando la gente realmente ha llegado a esas experiencias cae una depresión profunda estamos aquí para no estar aquí es decir estamos aquí para reflejar el amor de donde verdaderamente estamos estamos aquí vamos a ponerlo en algunas formas más prácticas estamos aquí para amar para amar para amar y para amar estamos aquí para dar un servicio amoroso para eso estamos en un curso de milagros llamamos a esto perdonar estamos aquí para perdonar para perdonar y para perdonar y después de perdonar perdonamos hasta que ya no haya necesidad de perdonar porque nuestra percepción se ha corregido perdonar y lo que habla el libro de metafísica habla del perdón y de la paz ¿quiénes son los espíritus que trabajan a través de ti? uno de ellos se llama espíritu santo otro de ellos se llama espíritu santo y hay uno más que se llama espíritu santo aunque a veces también llega otro que se llama espíritu santo y después llega uno más también porque viene al festín de amor incondicional y se llama espíritu santo y la verdad es que no estoy hablando de metafísica estoy hablando de un sistema de pensamiento hoy en día la metafísica se ha encaminado a algunas situaciones más esotéricas la verdadera metafísica surge con aristóteles hace varios varios años un gran filósofo y la metafísica estaba muy enfocada en aquel entonces a recordar que no lo que no sólo lo que vemos parece ser real el milagro en un curso de milagros tiene efectos que no se ven no podemos ver el milagro porque el milagro es un pensamiento también dentro de esta visión lo que hacemos en el mundo como obradores de milagros o como practicantes de un curso de milagros es perdonar poner amor en el mundo poner amor en el mundo significa que tú y yo no estamos separados que tú eres tan tan amoroso y tal como Dios te creó Dios Dios te ha creado en perfecta armonía en perfecto amor sigues siendo tal como Dios te creó y eso es precisamente el objetivo tú existes pero el mundo no porque tú sigues siendo tal como Dios te creó la contestación es esta querido hermano tú eres real porque el mundo no lo es y eres así porque Dios te ha creado tal como eres y esa respuesta es fuerte y cala estamos hablando de un curso de milagros un curso que nos lleva otra vez este cuestionamiento verdaderamente todo lo que hemos aprendido nos ha llevado al objetivo de la paz interior o podemos reformular todas estas visiones simplemente la lección 132 de hoy nos habla liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era y la lección 131 la anterior dice nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar vamos a leer una parte de esta lección el fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables buscas la permanencia en lo pasajero el amor donde éste no se encuentra la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño de la muerte quien puede triunfar cuando la contradicción es el marco de su búsqueda así como el lugar a donde va en busca de estabilidad las metas que no tienen sentido son inalcanzables no hay manera de alcanzarlas pues los medios que empleas para ello están desprovistos de sentido como ellas mismas quien puede esperar alcanzar algo valiéndose de medios tan desatinados a donde podrían conducirte y que pueden lograr que ofrezca alguna esperanza de ser real ir en pos de lo imaginario conduce a la muerte porque es la búsqueda de lo que no es nada y mientras vas en pos de la vida estás clamando por la muerte quieres estar a salvo y tener seguridad mientras que en tu corazón clamas por el peligro por protección para el mísero sueño que urdiste no obstante la búsqueda es inevitable aquí para eso viniste y es indudable que harás lo que viniste a hacer pero el mundo no puede determinar la meta que debes perseguir a menos que tú le otorgues ese poder y si esto es así aún eres libre de elegir una meta que se encuentra más allá del mundo y de todo pensamiento mundano y que procede de una idea que rechazaste pero que aún recuerdas una idea ancestral pero a la vez nueva un eco de un patrimonio olvidado pero que encierra todo lo que realmente anhelas es muy interesante porque nos lleva a la reflexión acerca de las metas que nos ponemos en el mundo unas metas muy enfocadas a precisamente a esta pérdida y esta confusión pero tenemos una maravillosa oportunidad de elegir una meta más allá de este mundo la meta de recordar la paz de Dios la paz de Dios como meta es lo más maravilloso al final piensa por un momento todas las metas que ponemos en el mundo son para estar en paz tal vez quieres más dinero para sentir paz tal vez quieres más salud para sentir paz tal vez quieres graduarte para sentir paz o seguridad pero hay un camino directo en el que no necesitamos gastarnos en las metas del mundo y por el contrario liberamos al mundo de la responsabilidad de que nos dé paz porque hay que liberarlo libera al mundo de la responsabilidad de darle paz la paz ya te la dio Dios te la ha dado precisamente como una conexión profunda contigo y la relación que llevas con él esta relación existe y esta paz ya está en ti ya te la ha dado Dios y nadie te la puede quitar ni siquiera tú por eso es que estas lecciones nos llevan nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar si tú verdaderamente te propones alcanzar esta verdad y esta paz de Dios los medios se te van a facilitar pero si estás enfocado a buscar las ilusiones y las fantasías y todas aquellas metas que dependen del ego tarde o temprano todas fracasan el ego es un maestro del fracaso el fracaso es el sello del ego el fracaso no es tuyo el fracaso es del ego porque el ego está enseñando constantemente fracaso sin embargo la visión del Espíritu Santo es que a través de él el fracaso no puede existir para el Espíritu Santo el fracaso no es algo viable porque el Espíritu Santo al ser portavoz de Dios ya asegura el éxito no en las cosas mundanas sino en la realidad tú estás en Dios qué mayor éxito puedes tener pero para el ego no para el ego hay una búsqueda incesante acerca de esta meta de llegar a la paz interior el ego puede parecer que busca paz interior que busca amor incondicional pero no sabe cómo lograrlo de ahí que cuando nos dejamos conducir con el ego para tener relaciones con la gente para leer comentarios acerca del chat para comer algo cuando estamos ahí es obviamente que el ego lo único que va a buscar es el conflicto el ataque y la defensa porque son sus medios para tratar de expresarse pero desde el Espíritu Santo todo eso es como una expresión una visión de amor al Espíritu Santo realmente la parte que le compete es el amor incondicional por eso decimos una vez más el mundo se convierte en un reflejo de lo que tú estás pensando si tú quieres pensar con el ego el mundo se convierte en un egocentrismo el mundo se convierte entonces en una competencia en una llamada de atención en una búsqueda incesante de ver quién es más especial que otro por otro lado si tu pensamiento está con el Espíritu Santo vas a ver un mundo enfocado hacia la unión unificación al trabajo en equipo no al trabajo de competencia un trabajo en equipo y falso es precisamente el conocimiento que nos trata de dar el ego falso y me encanta que vengan estas ideas porque nos llevan precisamente a esa proyección el hombre que está engañando el hombre que parece expresar el engaño cuando tal vez es el propio ego el que trata de ver engaños porque él es principalmente el maestro del engaño pero tenemos entonces a un desengañador que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo al final nos está desengañando y es el desaprendizaje el mayor engaño es pensar que este mundo es real pero lo mejor que podemos hacer es preguntar siempre a Dios Espíritu Santo que es aquello que tú deseas que yo ponga en el mundo estamos muy acostumbrados con el engaño del ego a pedir y por eso buscamos tanto las diferentes metas que el ego nos pone porque estamos engañados precisamente con él con él nos sentimos este engaño porque es una forma de distracción vamos a recordar la visión desde Dios Dios no nos engaña por supuesto y nadie puede engañar a Dios definitivamente eso es algo muy certero porque Dios al ser la fuente de nosotros sabe exactamente quienes somos nosotros y somos creación hay un pensamiento y una lección muy importante en un curso de milagros que dice que si este pensamiento lo pudiéramos llevar con nosotros constantemente sería suficiente para recordar la paz de Dios este pensamiento es el siguiente soy tal como Dios me creo soy tal como Dios me creo cuando yo me doy cuenta que Dios me ha creado con amor yo ya no puedo ver otra cosa más que amor no solamente en mí en el mundo soy tal como Dios me creo no soy diferente soy tal como él me creo y este pensamiento una vez más no es de agrado para nada para el ego para el ego es muy importante que haya diferencias para el ego es muy importante pensar que los demás tienen una parte buena tienen otra parte mala y que constantemente están cambiando pero esto lo hace con el objetivo de buscar el enfoque hacia la culpa la culpa el miedo la separación la carencia te falta esto te falta aquello todo eso son apuntes que el ego hace porque piensa que lo que Dios ha creado es imperfecto está mal que Dios ha creado algo falso y la falsedad solamente es creada por el ego fabricada por él por eso no vamos a llegar a una experiencia profundamente hermosa con un curso de milagros que lo único que puede crear Dios es lo bueno y tú eres creación de Dios y tú eres bueno y eres amoroso y generoso tal como él te creó el ego no puede crear nada lo único que puede hacer el ego es fabricar fabricar constantemente ideas de distracción y no importa cuánta distracción el ego pueda fabricar no significa nada yo jamás recomiendo que alguien se aleje de esas fabricaciones yo lo que recomiendo es poner amor porque el amor comienza en ti y se expande hacia todo lo que ves aún en este mundo ilusorio tú expandes el amor siempre porque tú eres amor y este amor jamás se puede ir de ti en un curso de milagros esta expansión de amor de amor es el milagro que compartimos en serio cuando acabas no piensas en los ataques que te hacen es que no veo ataques hermosa el ataque es una interpretación no es real y esa es precisamente la educación que estamos tomando a través de volver a cuestionar esto es educación es educación si tú recuerdas cuando eras pequeña o cuando yo fui pequeño a mí me enseñaron y la educación fue ataca defiende ataca defiende y eso no me hizo feliz no me hizo feliz durante más de 30 años de mi vida más de 30 años de mi vida estuve buscando ataque para defenderme y luego para contraatacar desde hace 6 años 7 años cuando conocí el curso de milagros y comencé a tener experiencias profundas con Dios descarté el ataque para siempre de mi mente dije el ataque no lo creo Dios Dios no me enseñó a mí a atacar ni tampoco necesito defenderme Dios solamente me ha hecho perfecto como él en amor por eso es que para mí el ataque ya no tiene significado ya no tiene ningún tipo de interés tampoco hay personas que me dicen most están atacando pues ni me ni me doy cuenta para mí el ataque ya no es ni siquiera algo que merezca mi atención lo único que tiene mi atención cautivada es el amor a Dios y la expresión del milagro y esta expresión del milagro siempre está para todo aquel que llega a mi vida no importa las palabras no importa las acciones que hacen mis hermanos hacia mí para mí todas son amor todas son amor y una profunda conexión de respeto porque todos somos hijos de Dios y es lo que el milagro me enseña el milagro en un curso de milagros me enseña la equidad espiritual entre tú y yo no la desigualdad física de que yo sea más moreno y tú más blanco me enseña la corrección mental de que tú y yo por encima de las situaciones físicas de género incluso de sexualidad tú y yo somos iguales en amor y puedo entrenar a mi mente para ver el amor en ti no importa cómo te expreses no importa qué hagas físicamente alguien me dijo una vez Mosi si alguien se acerca y te da una patada pues me dolerá me sobaré pero seguiré amando porque yo he aprendido que estoy aquí para amar yo no niego que me va a doler pero no me voy a ofender la ofensa es del ego el dolor es una experiencia física nada más y es temporal es temporal lo que sucede es que estamos confundidos pensando que el dolor y la ofensa son lo mismo y no son cosas diferentes pero el amor tiene la maravillosa extensión de que sin importar qué pase en este mundo de ilusiones que es más un sueño que una realidad yo puedo soñar feliz y esa es mi mi decisión y ha sido una decisión maravillosa que he compartido con la gente y tan es así el amor tan grande que incluso aquellos que consideran que que pueden atacar se quedan enganchados al amor y es maravilloso porque entonces el amor que hay en cada uno de nosotros sigue conectado estás aquí conectado hermano conmigo no importa qué hay detrás de los comentarios sigo viendo tu amor y cada comentario sigue siendo amor así como los corazoncitos que están saliendo aquí sigue siendo amor hay gente que dice yo nada más quiero quedarme para criticarte y disfrutar del show para mí es amor porque eso es lo que he aprendido con el curso de milagros alguien me decía mos podrías en algún momento tal vez decirme cómo practicar el curso de milagros pues sí estas clases son para la práctica aquí está la práctica al día no solamente es hablar bonito sino vivir el amor y es algo que me gusta mucho de estas clases públicas que llegue el que quiera que escriba lo que quiera que haga lo que quiera siéntete cómodo hermano bienvenido por estar aquí siéntete cómodo gracias por estar aquí me encanta porque entonces puedo recordar el amor que somos tú y yo bueno pues es momento de terminar chicos porque tengo otras cosas que hacer y es momento de concluir con esta maravillosa conexión les recuerdo que tengo eventos pueden entrar a mi página web mos.primerotupaz.com mos.primerotupaz.com ahí puedes encontrar mucha información artículos eventos también videos búscame en youtube tengo muchísimos videos de un curso de milagros por si estás interesado en conocer más del sistema ahí hay mucho el curso de milagros está simplemente enfocado a la paz interior quieres paz interior estúdialo no quieres paz interior no lo estudies no es la biblia no es una religión no es una secta es un sistema de pensamiento tú decides aquí nadie te 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 forza tú eres el que decides si no te gusta existe el budismo los ángeles el reiki el diksha hay mil caminos hoy en este momento el que tú quieras está bien tú elígelo es para ti y si no lo quieres también está bien simplemente pásala a gusto con nosotros pero más que nada recuerda a Dios porque ahí está la paz completa y perfecta los quiero invitar a los talleres que voy a dar en Bogotá y en Bucaramanga voy a estar el próximo 18 de junio en la ciudad de Bogotá dando el taller primero tu paz un taller donde practico mucho la meditación pero de forma divertida profunda libre está todo basado en el sistema de un curso de milagros así que si te interesa estar en Bogotá pues simplemente llama al siguiente teléfono 310-818-1004 así es 310-818-1004 y por ahí te van a dar toda la información también puedes enviarme un correo mos arroba primero tu paz punto com taller cuanto no sé cuánto cueste por ahí les van a poner la información simplemente puedes encontrar mis talleres de Colombia ahora que viaje en la siguiente página de Facebook facebook.com diagonal mos en Colombia mos en Colombia facebook.com diagonal mos en Colombia ahí vienen todos los detalles es más ahí viene el precio ahí seguramente lo vas a encontrar están preguntando que se llama va a Tulum bueno yo voy a estar en Tulum del 6 al 10 en vacaciones con conciencia un retiro espiritual que he organizado en Tulum aunque ya lo tenemos lleno lo tenemos lleno pero hicimos otro evento pequeñito cerca de la ciudad de México que es mini vacaciones con conciencia en Cuernavaca en el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Los Ángeles ahí vamos a practicar un curso de milagros tenemos cupo todavía para 20 personas así que si estás interesado te puedes escribir conmigo si mos arroba primero tu paz punto com y ahí te doy toda la información de este retiro que es mini vacaciones con conciencia vive un curso de milagros muy bien gracias hermanos por todos estos comentarios tan hermosos tan maravillosos tan amorosos que siempre están para que podamos nosotros seguir en el camino del perdón de la afiliación y del amor incondicional les mando bendiciones mucha paz alegría y si te ha gustado este podcast o este perisco simplemente compártelo está en mi canal de youtube lo voy a subir más tarde en youtube búscame como primera atención primera atención o un curso de milagros con mos y ahí vas a poder encontrar un montón de talleres gratuitos un montón de videos gratuitos un montón de comentarios gratuitos para que los puedas descargar y puedas disfrutar de esta maravillosa experiencia gracias bendiciones paz y siempre recuerda primero tu paz y después lo demás hasta la próxima gracias